Coronel, sobre este hecho, ¿qué podemos decirle a la comunidad? Bueno, primero invitarlos a la calma, ante una situación, es un accidente de tránsito, donde infortunadamente fallece un menor de 10 años de edad, la familia que estaba con el dolor, lamentamos muchísimo la situación presentada, pero es un tema de tránsito, estaba haciéndose el procedimiento completamente normal, como es de ley, y la gente, digamos que motivada también por algunos medios, infortunadamente, estaban arrojando piedras. ¿El procedimiento de la policía, cuál va a ser con respecto a este accidente? Es un procedimiento de tránsito, la autoridad de tránsito tenía todo el procedimiento de la situación, estaba con un procedimiento establecido, normal, legal, donde estaban trasladando el vehículo a los patios para el respectivo informe que tienen que presentar ellos, y para el procedimiento de tránsito normal. Coronel, la comunidad dice que ¿por qué se llama el vehículo? El vehículo tiene que ir a tránsito, es un procedimiento de tránsito normal, es un procedimiento que la Secretaría de Tránsito le está desarrollando como cualquier otro accidente de tránsito que pueda presentar en la ciudad, donde tienen que llevar el vehículo precisamente a los patios, ahí estaba ingresando el vehículo y la comunidad, enardecida y motivada por algunos agitadores, pues saca el vehículo y le prende candela. ¿Lamentable la muerte del menor? Totalmente, lamentamos profundamente el hecho presentado el día de hoy, no era la intención del patrullero conductor de este vehículo ocasionarle ningún tipo de daño, porque la Policía Nacional está precisamente para proteger a los ciudadanos, salvaguardar la vida de los ciudadanos, lamentamos profundamente el hecho, la familia estaba tranquila, habíamos hablado con ellos, pero infortunadamente personas ajenas a la situación quieren aprovechar cualquier ocasión para proceder de esta forma intolerable contra los bienes del Estado.